Cuando no respetas las normas de tránsito, podrías ser tú quien cruza la calle, quien va atrás del volante o quien conduce la moto. Siempre podrías ser tú. En la vía todos somos responsables. Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Colombia, potencia mundial de la vida.